Con éxito cerró la participación de Barranca Bermeja y San Vicente de Chucurí en Anato 2021, la vitrina turística más importante del país. En estas jornadas se buscó contribuir a la reactivación turística de la región. La Cámara de Comercio de Barranca Bermeja siempre ha estado comprometida y estará comprometida con el sector turístico y con la reactivación del mismo. Por eso generamos estos espacios para dar a conocer y promocionar a Barranca Bermeja y a San Vicente de Chucurí como destinos potenciales para que turistas nacionales e internacionales vengan a visitarnos. Cada día más esperamos que nuestros empresarios consigan promocionar a Barranca y a San Vicente a través de programas como Magdalena Travesía Mágica, toda una aventura por descubrir. En esta vitrina empresarial hicieron presencia agencias de viajes que buscan impulsar el turismo de naturaleza, aventura, cultura y gastronómico en el Magdalena Medio. He podido lograr bastantes citas con operadores turísticos que van a tener la oportunidad de visitarnos, de ver el potencial que tenemos en Barranca Bermeja de la gastronomía, de la cultura, de nuestras ciénagas, de nuestro avistamiento de aves. Esa Barranca Bermeja que queremos que todo el mundo conozca. Y aquí es la oportunidad perfecta en la vitrina turística de Anato, que conozcan a través del proyecto y del circuito Magdalena Travesía Mágica, nuestra bella Barranca Bermeja y todo lo que es el destino de San Vicente de Chucurí. El alcalde de San Vicente de Chucurí apoyó la iniciativa. Es muy importante poder estar en esta feria dado que nuestro municipio, San Vicente de Chucurí, es uno de los destinos turísticos emergentes que está surgiendo en nuestro hermoso país Colombia. Los invitamos a que nos conozcan, conozcan nuestra empresa Travel Boss, miren nuestros planes y nos visiten. Estamos ofreciendo un turismo de naturaleza, un turismo responsable, un turismo con las comunidades y con el cuidado del medio ambiente. Yari Guíes Encanto Natural fue la muestra que los empresarios junto a funcionarios de la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja mostraron en la ciudad de Bogotá con el fin de potencializar el turismo y dar a conocer la región.